Bien, quizás te estés preguntando cómo exportar desde Inkscape a tu flamante y recién adquirido plotter, quizás te acabas de hacer de algún plotter Jinka chino o de STM Robotics, de cualquiera de sus líneas y por alguna razón trabajas en Inkscape y resulta que te gustaría hacer todo dentro de este programa o porque no tienes el programa con el cual trabajar en el plotter o tal vez porque es usado y no tienes el programa o porque no tienes la clave del programa, en fin, yo qué sé, y pues no tienes la más remota idea de cómo trabajar entre Inkscape y tu recién adquirido plotter. Pues bien, en este video vamos a ver cómo te traemos esa remota idea para que no te quede tan remota y veas cómo trabajar con Inkscape y tu plotter STM Robotics, Jinka o alguno que sea de origen chino. Lo que vamos a necesitar y que probablemente ya lo tengas y si no, pues lo bajas desde su página que es Inkscape.org y buscas tu versión 32 o 64 bits. Si por alguna razón no sabes cuál es, pues te bajas los dos y ahí instalas uno. Si no arranca, no funciona, señal de que es la otra versión. Así de simple. Así que veamos cómo hacerlo en este video para que traces desde Inkscape a tu plotter. STM Robotics o troqueles sin tantos tapujos. Vamos a hacerlo simple, sencillo y sin jaladas. Bien, empecemos. Primero vamos a necesitar instalar el driver, un driver que es prácticamente drivers para plotters para Inkscape para plotters chinos. Muy bien, estos son algunos de los drivers los estos estos les voy a pasar en el link donde pueden descargarlos puedes instalar este, este no pasa absolutamente algo si instalas cualquiera de los dos o los dos ya que si no funciona uno funciona el otro y el plotter y el sistema lo detecta en automático bien supongamos que es este el driver pues le das click lo vas a instalar y le dices que se instale y listo en mi caso no lo instalo porque ya lo tengo muy bien y también vamos que tienes que ya tener instalado Inkscape en su última versión si quieres y una vez que lo instalas pues ejecutamos Inkscape vamos a pulsar ahí y vamos a notar primero un detalle con Inkscape a la hora de intentar conectar tu plotter una vez que has instalado el driver correspondiente vamos veamos veamos un documento nuevo ahí está un documento nuevo aquí defines el tamaño de tu de tu documento pulsando control shift y la D de dado y aquí defines el tamaño en centímetros pulgadas puntos picas milímetros o pixeles yo como en mi caso trabajo con impresiones pues lo dejo en centímetros y aquí defino el tamaño digamos que por ejemplo el tamaño de mi tabloide que suelo usar para imprimir es de 47 y medio centímetros de ancho por 33 centímetros de alto así que ese sería el tamaño de mi tabloide aquí defino el color del borde el color del fondo más allá del del escritorio ven ahí está listo pulso la barra espaciadora y paneo listo ahora busquemos una relación en el de que nuestra vista en la pantalla de Inescape sea una relación de escala 1 a 1 esto es que en físico si ponemos un objeto cuadrado de x medida digamos 15 20 centímetros y lo medimos con una regla física y resulta que también acá necesitamos verlo también en la pantalla a una versión a una escala también de tamaño real esto es uno a uno entre la pantalla y la vida real vamos a control shift pep de preferencia y aquí en interfaz vamos a medir con una regla en físico sobre nuestra pantalla esta medida y vamos a ajustar aquí hasta que empaten los centímetros físicos con los centímetros que aparecen aquí en nuestra pantalla en mi caso esta es la medida que hace que empaten estos centímetros con los centímetros reales en una regla en físico está en interfaz aparece la regla una vez que hemos hecho eso ya solamente ajustamos aquí la relación de zoom a la hora de que abrimos la regla control r y ponemos la regla en físico sobre la pantalla y vemos que también corresponda a los centímetros físicos de la regla y si no ajustamos aquí el porcentaje del zoom y recordemos esa cantidad para meterla o guardar este documento con ese nivel de zoom y de ahí ya tener una plantilla para poder colocar nuestras ediciones nuestras imágenes aquí y darnos una idea de que tal como luce aquí la pantalla así serán en la vida real en cuanto a tamaño bien ahora ah vamos a ver digamos que tenemos un cuadrado lo vamos a poner lo vamos a poner de 20 centímetros por 20 listo ahí está vamos a echar un color para que podamos verlo ahora voy a pulsar si pulso la tecla 5 en mi teclado numérico paso a meter todo el escritorio o todo el documento a que quede dentro de la pantalla muy bien esta guía vamos a quitarla supongamos que deseamos entre otros objetos este y digamos un círculo y algunos elementos más deseamos trazarlos en el plotter o cortarlos porque podemos hacer las dos cosas en un plotter un pluma o navaja para hacer ello para hacer eso vamos a recurrir a la extensión o al menú extensiones y vamos a ir al apartado exportar y nos vamos a dirigir a trazar la extensión trazar esta es la ventana de la extensión que nos permite exportar a nuestro plotter aquí tenemos la primera pestaña segunda tercera vamos a la primera tipo de puerto por defecto viene como en serie así lo vamos a dejar a puerto paralelo puerto serie punto aquí es donde nosotros vamos a modificar en qué puerto se detecta nuestro plotter una vez que hemos instalado nuestro driver cómo hacemos eso bueno vamos a la la el panel de control de nuestra de nuestra computadora veamos 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 si es este el panel panel de control aquí vamos a hardware y sonido aquí agregar o ver dispositivos e impresoras muy bien vamos a pulsar botón derecho en esta y recuerden panel de control hardware y sonido dispositivos e impresoras botón derecho vamos a ir al administrador de dispositivos una vez que se abre el administrador de dispositivos vamos a buscar donde dice puertos entre paréntesis comp y lpt ahí desplegamos y cuando conectemos nuestro plotter por el cable usb que trae al momento que conectemos y desconectemos uno de estos va a aparecer y desaparecer cuando veamos cuál es ese vamos a ver cuál es com 1 com 2 com 3 com 4 es el que vamos a necesitar para instalarlo o modificarlo y ponerlo aquí com 3 com 2 según sea el caso com 1 com 3 en mi caso ok una vez que hemos hecho eso nuestro plotter o debería estar ya o debería ser ya reconocido por in escape pero veamos los siguientes ajustes en el en la ventana de la extensión trazar viene va audios en serie 9600 eso lo dejamos como está 8 bits bla 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 prácticamente en esta ventana o en esta pestaña el único cambio que hacemos es poner el número de serie o el puerto serie con el cual nuestro plotter es conectado en nuestra computadora vamos a la siguiente pestaña y aquí vamos a ver resolución pixeles digo puntos por pulgada y como dice ahí es la cantidad de pasos que el plotter se mueve para recorrer para recorrer una pulgada sobre el eje x o sobre el eje y por defecto aquí como dice viene a 1016 esto es lo pongo a 1016 y acá 1016 así viene por defecto número de plumas 1 fuerza de la pluma aquí en teoría cambiaremos la presión de la pluma de la navaja y la velocidad con la que se hace el trabajo pero por alguna razón no se detecta no se funciona así que se hace directamente en el plotter en sus teclas de mayor velocidad o menor o mayor fuerza o menor luego aquí viene por defecto en cero esto es que una vez que metamos el plotter en en la hoja o el documento para imprimir o cortar lo vamos a lo vamos a hacer así lo vamos a poner aquí 90 en realidad sería así en vertical como estaríamos metiendo nuestro documento o nuestro material a cortar o a trazar en el plotter el plotter estaría acá y así sería como meteríamos el documento vamos a regresarlo a cero para que podamos meterlo tal como está el documento al plotter vamos a aquí al apartado en la pestaña lo vamos a cambiar a 90 de esta manera nuestro trabajo aquí tenemos el plotter y nuestra hoja la vamos a meter así como está en posición horizontal muy bien reflejar en el eje x esto es cuando hacemos cortes de vinil y que se van a pegar en un vidrio y que por obvias razones pues se tiene que cortar al invert de manera de reflejo para que una vez que quede pegado se vea al derecho o reflejar en el eje y muy bien y luego vamos a la tercera pestaña en esta sobre cortes en milímetros que quiere decir con esto bien que digamos que el plotter inicia aquí mmm voy a ponerlo aquí inicia su corte digamos en esta posición hacia acá sobrecorte quiere decir que una vez que termine una vez que termine el corte o al iniciar se va a regresar tantas cantidades en milímetros como especificamos aquí para que una vez que termine de cortar al terminar continúe o se traslape el corte para asegurarnos de que se corte completamente el trabajo o se traza completamente para que no quede quizás un pedacito sin cortar y y no se pueda desprender tan fácilmente la pieza que fue cortada para eso es esto un sobrecorte de un milímetro o dos según sea el caso mmm desvío de corrección de la herramienta de la cuchilla en milímetros como vemos una cuchilla vamos a ir acá a eh besier aquí una punta de pluma prácticamente es así si mmm y una cuchilla tiene esta este perfil la punta de la pluma es concéntrica de su diámetro siempre va a estar la punta del centro pero una navaja no una navaja tiene la punta fuera de su diámetro lo que mide la la punta del plotter mmm vamos a poner esto acá para que se entienda mejor mmm déjenme paso esto acá voy a reducir voy a pasar aquí esto es el perfil de una punta más o menos más o menos a ver quizás no tenía no estaba conectado sí ahí está en realidad en realidad una punta de plotter se asemeja a esto a diferencia de la punta opuesta que está concéntrica en su diámetro de la punta la punta de la navaja no está al centro está a un lado a ello corresponde precisamente este este opción desvío de corrección de la hoja de la cuchilla este es el desvío no está en la no está en el centro sino hasta un lado y por defecto las las puntas del plotter generalmente casi son siempre este este esta cantidad punto 23 milímetros o punto 25 en algunos casos ahora vamos a ir a corte previo hace un corte antes de por decirlo así y vamos a la última que dice auto alinear auto alinear si está activado por defecto como viene que quiere decir esto que una vez que instalemos nuestro nuestra hoja o nuestro material en el plotter si el cabezal del plotter está aquí digamos que este es la navaja y mandamos a cortar desde aquí va a cortar este cuadro es decir va a empezar aquí no desde si si esta navaja estuviera acá desde acá va a cortar este cuadro si la navaja estuviera en la mera esquina del documento desde aquí va a cortar desde ahí va a cortar esta forma o trazar nuestro plotter ahora vamos a la extensión aquí si deshabilitamos esto auto alinear que va a suceder que independientemente de que este esté aquí en nuestro documento y a la hora de alinear la navaja del plotter la colocamos aquí y una vez ahí especificamos en el plotter que se marque como origen pulsamos el botón de origen la navaja tiene o el plotter se indica que aquí es el punto de origen y una vez que mandemos a trazar este esta figura como está en esta posición en nuestro documento en esta posición el plotter desde aquí va a avanzar hasta acá y va a empezar a trazar todo el el borde y una vez que termine se va a regresar acá eso es esa es la función de esto de auto alinear si lo habilitamos donde quiera que esté esto la punta de la navaja desde ahí va a trazar este objeto o el que mandemos a trazar si lo deshabilitamos se va a ir al punto donde le digamos que sea el origen y donde quiera que esté este objeto o los objetos a trazar el cabezal va a viajar desde el punto de origen hasta donde esté el objeto en nuestro documento y ahí va a empezar a cortarlo bien esa es la función de esta esta opción en la en la extensión de auto alinear muy bien ahora listo una vez que ya tenemos eso vamos a quitar este perfil y este supongamos que es eso esto también lo quitamos vamos a mandar a enviar a cortar o a trazar desde esta opción lo único que tendríamos que hacer es aplicar una vez que en nuestro plotter hayamos alineado precisamente la la navaja en alguna posición en nuestro documento bien continuamos ahí nos quedamos y aquí tenemos ya nuestro plotter prendido y con nuestro material que mide precisamente 47 y medio por 33 centímetros de alto me baso de las guías de las estrías que trae aquí en paralelo para alinear nuestro material y sujetarlo con los tres rodillos para que el rodillo nunca quede dentro de este margen porque abajo no hay tambores metálico estriado que haga tracción así es que siempre procuren eso nunca colocarlo en esta marca el rodillo del medio siempre en cualquier área menos aquí y tenemos ya la pluma instalada para ajustar nuestro cabezal a alguna parte de nuestro documento vamos a ir a nuestro plotter y en el botón de pausa lo presionamos se pone en amarillo y los botones en automático trabajan como X para mover el cabezal y Y para retrasar o avanzar el papel retrasar avanzar entonces vamos a mover el cabezal con el eje X digamos que ahí lo queremos en esa distancia de margen de nuestro material quizás porque hasta ahí llega la impresión y ahora vamos a recorrer el papel lo vamos a retraer un poco digamos que ahí checamos si tuviera alguna marca de registro lo alineamos con la marca y una vez que estemos a gusto con esa alineación no vamos a pulsar aquí en play o en pausa sino el botón origen para dar indicar el botón de que ahí va a ser el punto de origen de nuestro en nuestro documento para trazar cualquier cosa que hayamos colocado en nuestro documento en Inkscape muy bien ahora vamos a precisamente a ir a la extensión exportar trazar ya tenemos todo ajustado vemos que está en el com 3 está a 90 para montar el trabajo así en horizontal lo dejamos en 90 y en características del proteo a un sobrecorte a un milímetro y tenemos deshabilitado auto alinear para que digamos que este documento lo vamos a centrar en la hoja y estando el punto de origen aquí en en el en el en la hoja en el papel vamos a empezar a a enviar a trazar así que una vez hecho eso ya sea que pulsemos aquí o pulsemos la barra espaciadora en nuestro documento digo en su teclado y se mandará a a corte o a a trazar así que vamos a pulsar en aplicar y veamos perfecto ponemos en pausa play y retrae o avanzamos el papel pulsando de estos ahí tenemos nuestro cuadrado en nuestro documento y terminemos acá cerramos este vimos que mide precisamente los 20 centímetros ahora vamos a proceder a medirlo en nuestro el el trazado en físico con una regla vamos a ponerla y vamos a asegurarnos que precisamente mida los 20 centímetros pero para nuestra sorpresa vemos que mide más de 20 centímetros si ahora hagámoslo en en el eje y vamos a ver cuánto mide cuánto mide voy a retraer un poco más en el eje y también sale un poco más grande en el eje pues bien hemos visto que ya hemos logrado enviar a trazo a corte desde in escape a nuestro plotter pero resulta que sale un poco desfasado en la escala 1 a 1 vamos a vamos a retraer o a poner de nueva cuenta en su punto de origen pulsando pausa y se regresa al punto inicial ahora a qué se debe eso de que no haya una relación de escala 1 a 1 entre in escape y el plotter pues bien vamos a la extensión aquí tenemos exportar trazar y aquí precisamente en la pestaña de medio donde se lee resolución de pasos por pulgada en el eje x y en el eje y es aquí donde vamos a modificar la cantidad para que sea acorde a lo que estamos buscando así que aquí vamos a poner creo que hasta donde he visto que está invertido esto en vez de x aquí sería y y aquí sería x ok continuando tuvimos un ligero a interrupción de electricidad estábamos en que vamos a cambiar los pasos por pulgada que da el cabezal en este apartado en esta pestaña por defecto viene a 1016 lo vamos a colocar en mi caso aquí dice en el eje x y y pero en realidad están invertidos acá sería y y acá es x así que aquí vi que en mi caso me funciona que sea 1008 y acá 1002 muy bien con eso con eso listo vamos a colocar el cuadro acá y vamos a mandar a plotter a cortar ya está en la posición de origen ya está listo se definió como origen esa posición ahí está y vamos a enviar con estos nuevos ajustes que hicimos en pasos por pulgada en ambos ejes vamos a ir a aplicar y vamos a medir el cuadro que este que es de 20 x 20 vamos a ponerle 20 cerrados para que no quede duda ahí está vamos al plotter y vamos a pulsar aplicar y va a trazar y vamos a medir una vez que termine de trazar las dimensiones del cuadro trazado así que vamos y aplicar listo terminó ponemos en pausa avanzamos nuestro papel y vamos a medir sus dimensiones con las nuevas medidas que le metimos en pasos por pulgada vamos a poner la regla y vamos a medir desde aquí acá y veamos procuramos que este alineado ahí así vemos que prácticamente quedó ya ahí está en 0 20 y ahora hagámoslo en el eje x digo en el eje y vamos a colocar la regla vamos a medir tenemos que ahí mide voy a sacar toda la hoja en el eje en el eje en el eje en el eje y muy bien muy bien quedó ya a escala tanto en el eje y ya no más en el eje x es donde quedó cualquier cosita más chico que 20 milímetros esa es la manera de ajustar los 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 ahí está ajustar precisamente los los pasos por pulgada de la extensión para que nuestro trabajo salga aquí una relación de uno a uno en escala tanto en lo que es en el documento de Inesquet como en nuestro plotter bien esa es la manera de ajustar aquí acuérdense está invertido acá es y y acá es x y una vez que hayan hecho los arreglos pertinentes pues ya tendrán la certeza de que precisamente ahí está saliendo a al 100 uno a uno su trabajo bien eso es todo por el momento